¡Suscríbete al canal! Bueno, entrenamos movimientos. Vamos a empezar con... Get Masters. Vamos a entrenar solo movimientos. A ver qué podemos hacer con Get. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar el pieza. ¡Dora! ¡Dora, Dora! ¡Dora! ¡Dora yendo al señor Gatsby! Permítame que voy a centrar aquí. ¿No voy a centrar ahí? Voy a cambiar el... Aaaaaah... Voy a cambiar... El entorno... Y ver que si en él. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar un poco Pero el DJ tambien es un personaje de carga No se lo que me acuerdo de él A mi juntamente voy a pelear contra Este personaje Le esta a Jacob Gamer, 34 Cualquier master Cualquier master Estas en la onda Estas en la onda Estas en la onda Estas en la onda Oh, ya está. Uuuuy cuya Noooo De donde saca esa batalla DJ Vamos al rematch Ah, que paso? Un error de comunicación Justamente esta destruyendo con No se los movimientos dirían No se los movimientos dirían No se los movimientos Ay, que apreté Atrás Lista de movimientos Es mantener abajo Y arreglar la patada La patada No, es una otra vez que la ponía No se los movimientos De donde la patada De donde la patada De donde la patada Oh wow 17 aquí Neko Challenge, ¿cómo estás? Hola Bienvenido A las peleas nocturnas en Street Fighter 6 Estamos viendo los movimientos Uy, aquí sí que hay más El nivel 1 es Yo hasta el otro jueves, o sea, hasta el otro jueves ¿Qué es Neko Challenge? Street Fighter 6 Ok, te hace esa En el próximo jueves, ¿sabes Neko Challenge? Street Fighter 6 Ah, vaya, vas a ir Vas a ir por el Ultimate Edition Wow No me acuerdo que trae esa versión ¿Qué trae el Ultimate Edition? A diferencia del Deluxe Débil, débil, por favor O sea, como débil, débil, fuerte Bueno, a ver qué va a jugar, gracias Eh, ¿crees que viene con los trajes? Ah, trae los clásicos de los 90 Me parece que tiene Ah, bueno Mira, yo no fui por el Ultimate Eh Igual es Está medio Medio caro Está un poco excesivo el precio De hecho, yo En un momento, en un momento Como que me anduve arrepintiendo De haber comprado el Deluxe Pero No sé qué es lo que trae El Ultimate es solamente digital Me parece, ¿o no? Parece que Bueno, exclusivamente No estoy completamente seguro ¿Qué es lo que más trae? Bueno, te sale Déjame chequear a alguien Para recomendar ¿Qué tal los combos de TikTok? Hoy están buenos, Neko Es viva Harto de tu De tu Eh, video Y muy, muy buenos Algunos de De King of Fighters Buenísimo Y también estuve mirando Algunos de Mortal Kombat Están Tan buenos tu Tu Tus videos ahí en TikTok ¿Te seguí ese mismo día Que me dijiste? Y tal No sé si me seguiste tú Parece que sí Sí, sí, sí Sí, creo que me está siguiendo también Así que gracias por Por los videos Aquí está el Ultimate Pero no sé lo que dice Dice que trae El Year One Ultimate Pass Ah, ese lo trae todo Porque el Deluxe El que tengo yo Tiene el Year One Character Pass Ultimate Pass No sé lo que es Que es lo que incluye El Ultimate Pass Dice que lo incluye todo Además del Character Pass Que tengo yo Con el Deluxe Hola Platypus Pain ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido A las ferias nocturnas ¿Cuál te gustó De todos tus videos? Me gustaron VARIOS NECO A ver, pero déjame salir Muy, muy nocturnas En realidad ya son Son peleas de De madrugada casi Porque ya son más de las No me había fijado Que son más ya de las 12 Son las 12 22 Ya estamos a día jueves 8 de junio Ya estoy de aniversario Estoy de aniversario Con mi wife Today 8 Y justo que hay En el aniversario En que aparece Mañana Bueno, hoy día En realidad ya Se viene Mortal Kombat El primer gameplay ¿Qué les parece? Hoy día poder ir Por fin vamos a poder No estoy seguro De qué hora es En todo caso Eso quería ver El El Summerfest El 2023 Estaría como Reemplazando Lo que era El E3 Y parece que Se sumaron Algunas conferencias Parece que va a haber También algo De Xbox Ubisoft Además de De Playstation De aquí estoy buscando Que va a ser Entre el 8 Y el 12 De junio Van a ser Las transmisiones De las marcas Como les había mencionado Playstation Xbox Ubisoft Estoy ansioso Por Mortal Kombat 1 En el Platybos Yo también Estoy súper ansioso Así como Estaba ansioso También por Street Fighter Pero si vieron Mis streams De la tarde Recién hoy día Fuíse Stream de Street Fighter Y lo tengo desde el viernes Pero He estado con mucha energía Así que ni siquiera Había podido abrir La caja No tenía mucho ánimo Ni siquiera Ni siquiera Había aprendido La consola Entonces recién Ayer abrí La caja De Street Fighter Lo instalé Lo probé un poco Pero jugué No muchos minutos Y hoy día Ya amanecí mejor Entonces Pude hacer algo De stream Y ir Viendo más Lo que trae Street Fighter 6 Me imagínate Espere tanto La fecha Del 2 de junio Para tenerlo Lo fui a buscar Ese día Pero Ya se hizo tarde Bueno Algunas cosas Que tuve que hacer No pude jugar Ese día Y el fin de semana Pasó Y estuve medio crítico Con la alergia Entonces No 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 pude No pude jugarlo Por eso Si les interesa Aquí está el calendario De las De las conferencias Del Super Game Fest Parece que se va a mostrar Algo de Marvel Spider-Man 2 Hellblade 2 De lo que si va a haber Contenidos De Mortal Kombat 1 Horario Aquí está El 8 de junio Es A las 16 horas De Argentina De Argentina Tiene una hora más Que Chile Y que de Canadá Donde estoy yo Así que aquí va a ser A las 3 Mañana va a ser A las 3 Me parece que en México Tienen una hora menos Si me habías comentado Platypus Pay Me habías dicho Que no te gustaba mucho Street Fighter Y al final Lo compraste Que buena Y te está gustando Si está bien El que tenía Que versión compraste al final Mañana entonces Es a las 3 Acá por lo menos En Canadá Es a las 3 En Chile también Es a las 3 El Summerfest Ahí Se viene En Argentina A las 4 Estamos una hora menos A las 1 No México entonces Tiene 2 horas menos Que acá A las 1 De México Es mañana Y aquí Sería a las 3 Se viene Se vienen Va a estar también Alan Wake 2 Es una secuela Esperada por 13 años Que te parece Me encanta también Con Annie Lo jugamos Harto Alan Wake Mañana van a mostrar más Ah pero Algunos En algunos Parten Hay que estar atento Compraste la Standard Al parecer Mis sospechas Eran correctas Porque Solo no me gustaban Los personajes Que había en la beta Amo a Mami Marisa Oye Bien poderosa Marisa Estamos esperando Algún Algún rival De hecho Bueno Como ya Me dice Que Neko Challenge Va a tener El próximo Jueves Me dice Que va a tener Este juego Pero el Ultimate Edition Así que Podemos hacer Unos match Platypus Peña A veces quería La versión Standard Pero ya Ya podría jugar Estamos buscando Rivales Claro Me parece Porque Mira No podía Encontrar Rivales Podemos Jugar Algunos Minutos Ratipus Pain Lo digo Bien el nombre Ratipus Pain Es un poco Largo El nombre No sé Si siga jugando Este juego Cuando salga Mortal Kombat 1 Pero todavía Queda tiempo Recién va a salir En septiembre Así que Espera Creo que Si están fallando Puede ser Porque me fallan Los servidores Me salió un error Ahí está Marisa Ah Están fallando Los servidores Si Semi Se caía Aquí voy a probar Aquí me llegó Un rival Por mientras A ver si podemos Conectar No sé Si me escuchan Bien Porque ahora Estoy con El micrófono Del control ¿Estás listo? Y avance Ahí estamos Versus Chung Lee Versus Más 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 ¡No! ¡No! Cuidado con las piernas Poderosas De Chung Lee ¡No! Rápido Toon Lee Rápido Toon Lee No me ha ido muy bien hoy en las peleas, le voy a echar la culpa a la alergia, anduve mejor en la beta Uy, se agachó justo a Turi Uy, justo, justo Vamos Resistía con golpes de Kjell Y los damos al final round Gracias, Platyx6 Uy, cuidado con este tío Salió con todo Sentina acorralado Vamos Ahí sí, vamos Vamos Conecto ahí Ken Masters 1-0 para Jayco Gamer Ahí me podrán encontrar como Jayco Gamer Uy, se enojó a Kjell Buscaré para mandarte la solicitud Si quieres me lo mandas tú Porque yo no tengo No, mi meitino es de Jayco Gamer No sé si te puedo agregar Estoy con mi vestir principal acá en el Playstation Pero no sé si Se me jodan Estáis Están 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 ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Respuesta! Me ganó, me doy malicia Si quieres, me das tu Zroidi Platypus, ¿eh? Ahí no llegó, ¿no? ¿A dónde veo los... Espérate, ¿qué me va a salir? Mira, ¿a dónde me la mandaste aquí mismo? En... 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 O acá en... En Street Fighter ¿Dónde veo si me llego acá? A ver, déjame... Cerquear acá, ¿lo veo acá en Street Fighter? ¿En el juego o... Me mandaste la solicitud en PlayStation? En... Combate y guardado... Combate y cremos... No, no sé si me llego con la paz Pulsa, cuadro Cuadra A ver, veamos, veamos Ahí... Cuadrado... En el juego... No me ha llegado... A ver... Especial online ¿Dónde llegan las solicitudes? Solo está la primera vez que me... Me mandaste en el juego... ¡Ah, mira! No salió que se podía mandar en el juego... Opulsa Options A ver... Pero dónde salió... Echale personajes... A ver... Aquí aprenderé el Options... ¿Será acá en jugadores? No tengo amigos registrados... No... No sale... Ve... Aquí estoy... En el CFN... Aquí estoy... Y... ¿Qué es lo que aparece acá? A ver... Perdón... Me dice... Era ir a tu perfil... ¿Esa es? Ahora... Ahora dice que ya soy amigo tuyo... Ahí estamos, ¿no? Ahí volvimos... Dice que te acepté... Te acepté... Tu solicitud de amistad... Ahí volvimos... Pero después no sé qué pasa más Era ir a tu perfil Claro Excelente Y ahora cómo se invitará Es lo mismo que te iba a preguntar O sea, ya somos amigos En eso estamos claros Porque aparece tu fondo con Marisa Marisa y con la bandera de México ¿Verdad? ¿Cómo mandaron a...? No sé si tendrá que ser Ah, habrá que crear una Ah, esa es la duda ¿Será una sala de combate? ¿O crear una sala? Ahora te mando la invitación Ok, mándame la invitación No sé cómo se manda la invitación ¿Cómo mandar invitaciones de Free Fighter 6? No sé si se queda aquí a... Ah, me imagino que en el modo online Porque el otro arcade práctica no Versus especial tampoco Tiene que ser acá algo online Tiene la configuración del combate Lo que estábamos viendo recién Vamos a cambiar de escenario Vamos a cambiar de escenario Te mandé la invitación Ok, ¿Dónde te mando la invitación? ¿Dónde te mando la invitación? ¿Dónde te mando la invitación? Ahí está Ahí está Ahí llegó Ojalá que el ping ande bien Está listo ahí Yo creo que está listo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó No sé qué pasó parece que son los servidores porque se quedó que no sé a ti se te pegó el juego a mí no no me funciona nada no no ahí salía que se produjo un error de comunicación parece porque me están saliendo estos códigos de error y vamos en la misma a menos que no nos hayamos hecho bien lo de la invitación ni siquiera me deja ir hacia atrás no? si no se puede para la próxima será? parece no no sé qué pasó realmente no no lo sé amigo a menos que te mande yo la invitación como te puedo mandar yo la invitación como la mandaste tú ahora en el combate crear sala bueno el sol no sabía que tenía estoy viendo como mandaron la invitación acá alguien sabe como mandar la invitación aquí te muestra la invitación de otros jugadores pero crear una sala creamos una sala no sé que está con problemas de servidores que es street fighter ok ya creé una sala y como mandaron la invitación ahí tiraron la sala pero no nadie salió no a no ser que entró la sala ahí dice que entraste a la sala buena no sé cómo lo encontraste pero no sé cómo lo encontraste pero ahora ya creo que voy a ir a entrenar ahí tengo que entrar se ve solamente que estoy entrenando pero yo no puedo hacer nada las pequeños putones dicen solamente que está esperando un rival error de comunicación otra vez error de comunicación otra vez ahí acepté pero parece que no no se ve o bien lo otro que podemos intentar es ir al battleground eso es lo otro que se puede hacer culpemos los servidores ok el otro puede ser battleground si vamos a battleground no se ve no se ve no se ve no se ve que está con problemas no se ve nosotros que eso me juro que podemos hacer a los mejores de esta los que nosotros estamos en norte américa me parece continuaron la américa pero no sé cuál es 3 mira a ver espérate vamos a los servidores vamos a ir a norteamérica pero no sé en cuál estoy que te parece si vamos al 6 o al 8 el honor es que estamos hoy día 8 en nuestro aniversario no sé cómo puedo ahí estamos ahí estamos estoy al lado tuyo ahí estamos ok entonces tengo que ir aquí a algún follow me me seguiste o no ok ahí estamos hello vamos a un aquí estamos vamos a algún arcade me parece ahí me está siguiendo aquí tenemos uno allá arriba ok aquí estamos ahí estamos desesperando a un rival ah que raro ah que extraño hay como algún error de comunicación mira el de créditos por ahí no sé si se produce un error de comunicación ah y el otro arcade si definitivamente son los servidores probemos una última vez acá vamos a abrirle ganar el asiento parece que me pasa nada para amar me parece que ha fallado y también podemos jugar otro día ok lo intentamos gracias en todo caso platicus pain podemos jugar otro día no hay problema a menos que lo último que se me ocurre igual ya te querías dormir ok ok por lo menos ahí nos saludamos hello ahí estamos ahí nos saludamos con con flote por favor y nos vamos a salir de acá porque no no está funcionando y ya es algo tarde ya van a ser acá tú estás en México ¿verdad? a veces aquí van a ser las 1 y esas son las 1 supongo que no están suerte gracias platicus pain gracias por pasar y por acompañarme en estos minutos será otro día que podamos combatir acá en el Street Fighter Space por mientras que esperamos Mortal Kombat 1 Marisa Marisa voy a quitarme con Marisa ok nos vemos amigo nos encontramos otro día ok y a ver la lista de movimientos D vale pulsa hacia arriba más un botón de daño para cambiar la dirección para cambiar la dirección es que estoy reproduciendo bueno el otro bueno el Sonic Boom el de carga clásico porque ahí estuve jugando en la Open Vena es el Sonic Blade y el Sonic Cross es durante el Sonic Blade y pulsar hacia adelante más un botón de ataque sería sería este sería este y puede seguir avanzando como un personaje que cargue ok durante un Solid para el Solid Puncher ok ataques únicos ese medio ese medio ok ataques únicos nos agarre sus usadores ok estos son los que no sabía hacer muy bien o sea el Drive Impact que es el el combo fuerte y la patada fuerte que son estos dos de arriba Drive Reversal Strike a bloquearlo durante un Drive Parry con éxito el Drive Parry es un es el el combo medio y la patada media el Parry Drive Rush es durante Drive Parry ese mismo reacomodó hacia adelante y el Drive Parry ese mismo ese mismo no 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 leesian eso el 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 las 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 No sé ya, no sé ya. No sé, porque yo pensé que eran dos búhas en el arce, y te hacía el... pero ese es el otro. ¿Dónde sale hacia arriba? Vamos a entrenar, ¿no? Ok. Ok, ahí está. Con el puño fuerte se sale a seguir. Me imagino que con el puño débil. Ok, ahí está. Eso me lo van a entender. No, no, está pasando por todo. No, no, está pasando por ahí. Y el otro es con la pata 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 No lo puedo. Hazlo. ¡Prepárate! ¡Esto! ¡Tengo esto! ¡Vamos! 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 ¡Has disfrutado! Estamos haciendo el repaso radio por los personajes. Por los que no puedo jugar en la Beta. ¡Saludan! ¡Saludan! ¡La última, la última! ¡Vamos! 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 ¡Está todo guardado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!